... Bienvenidos a la sexta sesión del curso de geometría y física. En esta sesión un poco más breve quizás vamos a introducir el concepto de fibrado y de campo. Esto quizás sea un poco matar moscas a cañonazos cuando nos encontramos en el contexto de espacios o fines, pero me parece muy importante el fijar una situación para que cuando uno luego avanza al contexto de geometría diferencial tiene ya una noción bastante buena de que existe una noción o existe un objeto que es el fibrar un determinado espacio, una distribución de objetos en un objeto como, digamos, BAST. Esto es lo que llamamos fibrado y vamos a intentar sistematizar su presentación en el contexto de espacios o fines lo mejor posible. Por supuesto vamos a asumir que todas nuestras aplicaciones son diferenciables, como hemos visto en la sección anterior, la noción de diferenciabilidad la tenemos ya disponible y vamos a asumir siempre que todas nuestras aplicaciones son diferenciables entre todos los espacios que consideremos, que van a ser siempre o bien espacios vectoriales explícitamente o bien espacios afines y como tales van a poder tener una noción de diferenciabilidad. Todas las funciones, todas las aplicaciones asumimos que son diferenciables y ya nunca lo explicitamos a partir de ahora. Bueno, ¿qué es un fibrado? Vamos a definir fibrado en el contexto de espacios afines. Bueno, vamos a plantear primero un diagrama, un poco una reflexión pictórica de lo que queremos definir. Bueno, tenemos nuestro espacio fin, que típicamente ha sido el plano de la pizarra, que vamos a ponerlo sin perspectiva, y lo que hacemos es, esencialmente, pegar a cada punto de nuestro espacio fin un conjunto. ¿De acuerdo? Pues vamos a poner como unas fibras que sean, pues eso, algo como una curva así, como una recta. El nombre fibra, ¿no? Históricamente. Vamos a poner en cada punto, ¿no? Fibrado. Esto es, por supuesto, en todos los puntos. Entonces, a esta fibra le vamos a llamar F, en el punto P, esto es P, en M, y lo que vamos a pedir es que todas las fibras, digamos que sean biyectivas, a lo que llamamos una fibra típica. Ya digo, si hablamos de fibras vectoriales, y estos conjuntos son enfadios vectoriales, pues nada más vamos a asumir que sean isomorfas, como enfadios vectoriales. En general, van a ser tipos de objetos, en el contexto más general de fibrados, las fibras son todos ejemplos de un tipo de objeto, y son todas entre sí isomorfas en la categoría de ese tipo de objetos. ¿Vale? Bueno, pues hablamos de que esto es un fibrado cuando tenemos para todos los puntos, tenemos un, eso es para todo P en M, tenemos un conjunto de esta manera, y el fibrado, F mayúscula, lo definimos simplemente como la unión disjunta de todos los puntos en M, o sea, sobre todo los puntos de M, de todas las fibras en ese punto. ¿Vale? Simplemente, coger una bolsa grande y poner todos esos conjuntos en la misma bolsa. Entonces, bueno, la idea es que este conjunto, F, ahora tiene una aplicación que llamamos la proyección, que va de F a M, y que simplemente es recordar en dónde vive un elemento. Si yo aquí tengo un elemento, llamémosle A sobre P, porque vive en la fibra de P, acordaros que F mayúscula no es más que la unión, lo estará en alguna de esas fibras, pues esto simplemente nos da P. Y se le llama, o sea, esto tiene una propiedad muy importante, que es que en esta representación pictórica, si yo estoy aquí, o estoy aquí, o estoy aquí, o estoy aquí, en un espacio como total, ¿no?, de todo el fibrado sería como un espacio tridimensional, hacer la pi supone bajar en la vertical, ¿no? O sea, si estoy sobre esta fibra, me bajo aquí, pero si estoy sobre esta fibra, me bajo aquí. Si estoy sobre esta fibra, me bajo aquí. ¿Qué quiere decir? Es decir, que si yo estoy en cualquier punto de mi variedad, perdón, en mi espacio de fin, tengo toda una serie de puntos que están arriba. Entonces, pues, simplemente por fijar un poco la notación, la imagen inversa, es decir, todas las preimágenes de un punto concreto, es precisamente lo que llamamos la fibra sobre ese punto, ¿de acuerdo? Pues esto, esto que es una aplicación sobreyectiva, y es lo que nos define un fibrado, ¿vale? Así más en general. Bueno, pues vamos a ver un tipo de fibrado, que en realidad ya hemos hablado de fibrados indirectamente, cuando hemos introducido la noción del espacio vectorial asociado a un espacio de fin, entendido como espacio tangente de direcciones en cada punto, ¿vale? Bueno, pues definamos fibrado tangente. ¿Qué es el fibrado tangente? Es una definición trivial, ¿vale? Ya la interpretación que le hemos dado al espacio vectorial asociado. Pues tm, de un espacio fin, esto es un espacio fin, mv fin, ¿vale? tm lo definimos simplemente como la unión disjunta, como antes, ¿no? De todos los espacios tangentes en cada punto. Ya, pero me diríais, ¿no? Es que los espacios tangentes en cada punto son todos el mismo, efectivamente. En el caso de un espacio fin, esto es isomorfo, como espacio fin, dicho, a simplemente el producto de los espacios afines. ¿Vale? Esto es un espacio fin sobre sí mismo, como espacio vectorial sobre sí mismo, y esto es un espacio fin de partido. Bueno, pero bueno, no nos interesa tanto el hecho de que esto sea un producto cartesiano o no, nos interesa más el hecho de que es un conjunto, que además tiene estructuras de relación, como veis, que luego en el contexto más general de geometría se puede demostrar que si m es una variedad diferenciable, tm es una variedad diferenciable también, con la estructura de ambos sustantes de fibrado, ¿no? Esto tiene una estructura de fibrado que se caracteriza por una proyección. Si yo te doy un vector v, que recuerda dónde vive, pues yo lo puedo mandar a p. Y esto es lo que me da la aplicación, que muchas veces escribo en vertical, porque es sobreyectiva, tm a n, ¿vale? Es que se llama la proyección. Bueno, pues la idea es que en el momento que yo identifico el fibrado tangente de esta manera, como ese conjunto, ese espacio en el que viven todas las posibles direcciones, recordando en qué punto viven, desde qué punto parten, yo puedo construir como, digamos, toda la algebra lineal que hicimos, toda la algebra multilineal que hicimos en las dos primeras sesiones, se puede reconstruir punto a punto en todo el espacio fin. De esa manera, dado un fibrado tangente, yo puedo construir todos los fibrados tensoriales asociados a un espacio vectorial. Es decir, dado un v, yo construyo todos los espacios tensoriales y luego los pego punto a punto y digo que eso es el fibrado tensorial. De esa manera, definimos el fibrado tangente como, bueno, lo podemos hacer explícitamente de esta manera. Sí, bueno, definimos como la unión disjunta, por simetría así de la definición, de los duales de los espacios tangentes. Y esto, de nuevo, por el mismo motivo que antes, es precisamente el producto cartesiano de M con el espacio dual. Es decir, en cada punto, en lugar de tener el espacio de direcciones, tenemos el espacio dual de direcciones. Muy bien, pues, bueno, y en general, ya que estamos aquí, dado un espacio en concreto, de la misma manera que definimos el tangente y el brotangente, pues en cada punto es el espacio vectorial y su dual. Pues podemos definir todos los espacios tensoriales de orden superior. Por lo tanto, el fibrado tensorial de orden RQ, M, se define como la unión disjunta, esto es todo siempre igual, de, pues, el tensorial, el espacio tensorial de RQ, de TPM, a cada punto, y efectivamente, esto no es más que M por TTRQ, de V. ¿Vale? Entonces, simplemente esa idea de que en cada punto de nuestro espacio fin asignamos un espacio vectorial y reproducimos toda la maquinaria de alfabra multilineal sobre cada punto. Y lo único es que ahora estamos empaquetándolas todo en un conjunto que llamamos los fibrados, ¿no? Y que caracterizamos precisamente porque todos tienen una aplicación de este estilo, ¿no? T estrella M, T RQM, todos tienen una aplicación de ser un conjunto grande que tiene una estructura geométrica clara, en nuestro caso, en realidad, es un espacio fin, en el caso más general, serán variedades diferenciables, y una proyección al espacio, digamos, común de puntos, que sin olvidarse de qué tipo de cosa vive en cada punto, ¿no? Es como poblar, por así decirlo, en el espacio. Muy bien, pues vamos a ver cómo la noción de fibrado nos permite sistematizar la discusión de un concepto que es principalmente físico, ¿no? O por lo menos originariamente físico, que es el concepto de campo. que es un poco, ya hemos hablado, en realidad, del concepto de campo, en nuestro... Cuando hablábamos de los actores sobre nuestro escenario de los espacios afines, de las funciones, nosotros ya, digamos que, teníamos una noción de que las funciones atribuyen valores a todos los puntos del espacio afín. Vale, pues vamos ahora a entender un tipo de campos que nacen de otra manera. Vamos a ver cómo atribuimos valores de algún tipo a cada punto del espacio afín. Vamos a ver. Si yo parto de que tengo una familia de curvas en mi espacio afín, de forma que nunca tienen intersección entre autointersección ni intersección entre ellas, ¿vale? y simplemente digo que todo el espacio está cubierto por estas curvas. O sea, por todo punto pasa alguna curva y ninguna tiene otra intersección y no se intersecca entre sí. Bueno, pues esto supone que, como estamos asumiendo desde el principio como decimos que todas nuestras aplicaciones son diferenciables, esto supone que en cada punto estas curvas van a tener vectores tangentes. ¿Vale? Y por lo tanto vamos a tener el espacio afín completamente cubierto de vectores tangentes. Es decir, en cada punto yo tengo una manera de otorgar un vector tangente, un vector de dirección en ese punto. ¿Vale? Esto es lo que se llama un campo vectorial. Entonces, esto es muy intuitivo, pero ¿cuál es la idea básica a nivel matemático? ¿No? ¿Cómo caracterizamos un campo vectorial? Vamos a llamarle X. ¿De acuerdo? ¿Cómo caracterizamos matemáticamente un campo vectorial? Bueno, porque sería muy largo decir bueno, muchas curvas, tal, cada punto, la tribuya, tal. Vamos a ver que el concepto de fibrado nos da, digamos, el contexto mínimo prácticamente para definir con precisión qué significa un campo. Bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Esto es M, ¿no? Y en cada punto este vector, lo vamos a llamar aquí que este es el valor del campo vectorial en P, este de aquí que es el punto P, esto, ¿no? vive en un espacio vectorial, lo pongo así, como he remarcado, que es, esto es lo que hemos llamado TPM, ¿no? Es un espacio vectorial que está en ese punto, en P. Bueno, pues, XP pertenece a ese espacio, pero es que, si yo me voy aquí a Q, pertenece a TQM, si me voy a otro punto, etcétera. Bueno, pues vemos que X, lo que está haciendo es dar una asignación de puntos de M en vectores tangentes, pero acordaos que el sac donde hemos metido todos los vectores tangentes, porque hemos puesto todos los espacios tangentes en agregado, es lo que hemos llamado el figurado tangente. Por lo tanto, es una aplicación de esta manera, ¿de acuerdo? Pero no solo eso, sino que, no es una aplicación cualquiera en este sentido, sino que, daos cuenta que el figurado tangente son todos los vectores tangentes, en todos los puntos de mi espacio fin. Y la manera en la que se están asignando los vectores tangentes son que sobre el punto P da un vector sobre el punto P. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que sobre, si yo, digamos, ¿cómo caracterizamos el punto P desde el punto de vista del figurado? Ese es el punto, al que caen todos los vectores bajo la proyección. ¿No? Entonces, si yo me voy primero, de hecho, vamos a dibujar el diagrama como normalmente se escribe en la literatura para enfatizar la proyección, el hecho de que tengo un fibrado, todas las flechas de direcciones arriba y abajo, mi espacio fin, M, ¿vale? Yo aquí tengo una proyección. Esto es decir, flechas, flechas, flechas en dirección respecto al punto P. Y por eso bajamos la M, ¿vale? Pues X lo que está haciendo es una aplicación que va de esta manera. ¿De acuerdo? O sea, me manda puntos de M y voy arriba. ¿Y qué significa que esto sea campo? En principio, esto podrían ser de otras aplicaciones que no se hablan, ¿no? Que yo parto del punto P y voy a un vector tangente en Q o en donde sea, ¿no? Pero el hecho de que esto se vea mi campo es que cuando voy arriba de la tangente estoy precisamente sobre la fibra de P. Es decir, que cuando yo bajo con la proyección vuelvo al mismo punto, ¿vale? Estoy en P, subo a TM con X, voy al punto, voy al elemento XP, que es un punto de TPM y luego proyecto a el punto base de TPM, que es P. Por lo tanto, vuelvo al mismo punto P. Es decir, que la característica fundamental que está teniendo esta aplicación es que cuando yo primero hago X y luego hago P, obtengo la identidad en N. ¿Vale? Esta fórmula de aquí, cuando en general tienes un fibrado definido como una aplicación sobreyectiva entre espacios y queremos definir la nación de campo en este contexto, esta es la fórmula que se debe imponer. Y esto es lo que en el sentido más general se llama sección. Es la sección de esta proyección. ¿Vale? Es la propiedad en sección. Pues bueno, la propiedad de sección es lo que define de manera más matemática la nación de campo. ¿De acuerdo? Bueno, podéis ver esto, quizás lo dejo como un ejercicio así, que un poco quedas así al aire, el hecho de que de la misma manera que los tangentes a curvas dan un campo vectorial, podéis comprobar cuando terminéis los ejercicios de la sección 5 que la diferencial de una función ¿de acuerdo? En un punto, esto por definición vais a ver que va a ser un elemento del espacio cotangente en nuestro punto para f una función m a r. ¿Vale? Una función diferenciable tiene diferencial en un punto algo que tiene precisamente valores en el espacio dual. Veremos que esto es precisamente por la caracterización como derivadas direccionales que eso se puede ver muy explícitamente. Bueno, pues vamos a empaquetar la noción de diferencial simplemente en lenguaje de fibrados para que tengáis un sabor de cómo se hace un poco la geometría diferencial en contextos un poco más extensos. ¿De acuerdo? Recapitulando, si tenemos una aplicación diferencial entre dos espacios de finax ¿Vale? Nosotros por asumir diferenciabilidad en cada punto podemos asignar a cada punto la aplicación diferencial que es la aplicación diferencial, ¿no? La aplicación tangente. ¿Qué es la aplicación diferencial en cada punto? Es algo que manda el espacio tangente en el punto P a el espacio tangente sobre la imagen de P del espacio de llegada. Pero sí, claro, daos cuenta que estos son esto es una aplicación entre los fibrados tangentes, ¿no? Parte del fibrado tangente a parte del otro fibrado tangente. Daos cuenta que lo está haciendo de una forma muy precisa que está mandando toda una fibra sobre el punto P a una parte por lo menos contenida en una fibra sobre el punto FibreTest. No está distribuyendo no está distribuyendo las imágenes por otras fibras que potencialmente podría pasar por una aplicación general sino que está mandando fibra a fibra. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que se llama más en general un morfismo de fibrados y en particular la aplicación tangente y aquí es cuando sí que se debe llamar tangente y ya no diferencial y la aplicación tangente es sin subíndice es una aplicación que va del fibrado tangente al fibrado tangente de esta manera. La forma en la que actúa punto a punto es decir, si yo aquí pongo un vector tangente v en el punto p la forma en la que actúo sobre ese valor concreto es precisamente calculando la diferencial de la aplicación en ese punto y actuando con ella. ¿De acuerdo? Entonces esto va a ser un elemento de ese espacio. Pero esto lo interesante es que para que veáis un poco la noción más general de morfismo de morfismo de fibrados es que esto encaja en el siguiente diagrama si yo aquí tengo tm y pongo las proyecciones tm y la proyección voy a armar esto pi prima lo que sea no es muy importante el nombre m n si yo conecto estas cosas por una aplicación phi la aplicación diferencial es aquella aplicación que cierra este diagrama y lo hace conmutativo quiere decir que es lo mismo hacer esto que hacer esto ¿no? Entonces eso en general para terminar la sesión para que tengáis un poco una intuición de estos conceptos un poco más en general si estamos pensando en dos fibradas arbitrarios que los dibujamos de esta manera como decimos antes ¿vale? esto es tm esto es tm esto aquí es una fibra sobre m esto es otra fibra voy a poner el nombre de n aquí otra fibra aquí pues una aplicación entre digamos que este un espacio total aquí y aquí un espacio total esto vamos a llamarle ¿cómo lo llamo? esto lo he llamado e esto lo he llamado f como fibrados y entonces como fibrados pues los escribo así f f sobre m y e sobre m lo único que tengo que sumir aquí es que hay unas aplicaciones sobreyectivas pi y pi prima ¿vale? entonces ¿qué es un morfismo entre fibrados? pues es una aplicación entre los espacios totales que voy a llamar y mayúscula y lo que hace es que si yo cojo cualquier par de puntos de una fibra vamos a llamar este x y este y ¿vale? pues bueno el de x claramente me lo lleva a otro punto cualquiera de e en particular pertenece a una fibra pero si yo cogiera otro punto de una fibra una aplicación f general me podría llevar a cualquier otro punto del fibrado y el ser f una aplicación de fibrado compatible con la estructura de fibrado supone que pues por ejemplo y va aquí ¿vale? también dentro de la misma fibra esto de aquí es f de x y esto de aquí es f de y ¿vale? y esto es verdad para todo par todo x y en la misma fibra tenemos o p en la fibra de p ¿vale? bueno pues esto que supone que todo lo que está sobre p va a la misma fibra que es otro punto aquí llamamosle q ¿vale? pues ese q debe poder llamarse como el fi para algún fi el fi de p porque hay una dependencia clara ¿cuál es el fi exactamente? pues es el proyectar con pi prima exactamente cualquier imagen en general entonces se dice digamos esto es la noción más gráfica más visual de qué es ser morfismo de fibrado y matemáticamente ser morfismo de fibrado supone tener una aplicación de f a e tal que existe una aplicación fi entre las bases que hace este diagrama computático ¿de acuerdo? bueno espero que esto os haya introducido un poco al lenguaje que se ve normalmente en contextos de geometría craneal más avanzada en un terreno más pedestre de los estadios alfines nos vemos en la próxima sesión de los estadounidense que se ve que se ve en la próxima sesión de los estadounidense